Amigas y amigos, muy buenos días. Estos son los resultados de la pelota profesional venezolana. Navegantes del Magallanes venció 14 carreras por 8 a Bravos de Margarita en Valencia. Cardenales venció a Caribes de Anzuategui 5 carreras por 1. Águilas del Zulia fue blanqueada por Tiburones de la Guaira 4 carreras por 0. Mientras que Leones cayó en Maracay 2 carreras por 1. Los juegos para hoy, Leones y Tigres se miden en Caracas en doble jornada. Navegantes recibe a Bravos en Valencia, Cardenales a Tiburones en Barquisimeto y Águilas y Caribes lo harán en Maracaibo.